El señor Moreno-Bonilla ha recortado 163 clases de infantil y primaria y ha cerrado seis centros educativos en la provincia de Jaén desde que gobierna la Junta de Andalucía. Ese es el balance que quieren tapar con ocultación y con propaganda. Y las ciudades más afectadas por los recortes del señor Moreno-Bonilla son, por este orden, Jaén, que pierde ocho unidades de infantil y primaria. Hoy hay 45 clases menos que en 2019. Linares, que este curso ha perdido cuatro. Hoy hay 24 clases menos que en 2019. La ciudad de Úbeda, que este curso ha perdido una unidad, pero que desde 2019 ha perdido 13 clases de infantil y primaria. Andújar, que este curso ha perdido seis unidades. Hoy hay nueve clases menos que en 2019. Y Bailén, que este curso ha perdido tres unidades. Y hoy hay ocho clases menos que en 2019. Consecuencia de este deterioro hemos conocido hace un par de semanas el informe PISA, el informe de evaluación de los estudiantes de la OCDE, donde aparece Andalucía el peor resultado de los diez últimos años. Y la penúltima de todas las comunidades autónomas, bajando la puntuación en matemáticas, diez puntos, y en compresión lectora, cinco puntos. En definitiva, Juanma Moreno trata de hundir la educación pública a mayor gloria de la enseñanza privada concertada. Si la oferta pública es deficiente, estamos empujando a las familias a otro tipo de centro. Eso es exactamente igual que en la sanidad. Esto es lo que trae el Partido Popular, la privatización de lo público y la generación de una brecha de desigualdad muy grave. La sanidad y la educación para quien pueda pagarse. La sanidad y la educación para quien pueda pagarse.